ahora vamos a revisar el quinto ejercicio el cual es muy parecido al cuarto ejercicio y de preferencia hay que tocarlo ya cuando tengamos el cuarto ejercicio bien dominado ya que es un juego con la mano izquierda la mano derecha va a ser exactamente igual el juego va a ser en la primera contestación estábamos revisando que el primer tiempo tocamos el sol y contestamos con el acorde pero el acorde va a ser una contestación doble de esta manera y en el acorde de do menor de la misma manera en todas las contestaciones solamente la primera es la que va a ser doble vamos a revisarlo con el ritmo para que puedan ver cómo se puede tocar pero este sí necesitan un poco más de práctica ya que la mano izquierda tiende a confundirse un poco más que la mano derecha por el mismo sistema de práctica o si son zurdos pues a lo mejor pueden tener un poco más de facilidad en este siguiente ejercicio lo que vamos a repasar es un ejercicio en el que vamos a jugar la armonía de la mano derecha tocando dos notas del acorde por cada tiempo el acorde completo es un acorde de sol mayor nuestro primer tiempo lo vamos a tocar con las notas más superiores de esta inversión que es sol y re el segundo tiempo lo tocamos con re y si el tercer tiempo con si y sol y regresamos al cuarto tiempo con re y si lo que vamos a hacer es uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro y la armonía de la mano izquierda en el primer tiempo va a contestar doble de esta manera y las siguientes va a ser una contestación sencilla y cuando cambiemos al acorde de do menor vamos a hacer el mismo juego de dos notas vamos a ir moviendo la armonía pero ahora hacia arriba empezando desde la inversión más baja que es sol do en el primer tiempo segundo tiempo do mi bemol tercer tiempo mi bemol sol y regresamos al cuarto tiempo a do y mi bemol de esta manera contestando también la primera armonía do manera doble el ejercicio completo sería esta manera 1 2 3 4 1 2 3 4 ahora vamos a escucharlo con la música y